¿Qué tal Joaquín? Dos misiones simultáneas de aviones cazahuracanes en estos momentos en el interior del huracán Grace registran vientos a nivel de vuelo de 137 kilómetros por hora. En las primeras horas del jueves impactará Quintana Roo, después infilar hacia el Golfo de Mico con dirección a Veracruz. Para hoy, sistemas de tormentas fuertes con granizadas en Coahuila, Nuevo León, Durango, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Jalisco. Joaquín, este es un avance de la información.